Hola, soy María Baños Jordán, soy la presidente de Texas Familias Council y ya llevamos 10 años trabajando con nuestra comunidad latina en Montgomery County, Harris County y también en Liberty County y trabajamos mucho con las organizaciones de comunidad, las iglesias, las instituciones de educación, de policía, para tratar de construir puentes entre nuestras comunidades diversas. Y este año, pues ya llevamos dos años con la pandemia, hemos trabajado mucho en nuestras comunidades en tratar de proteger la salud de nuestras familias porque es lo primario. Necesitamos que todo el mundo trate de cuidarse y tener buena salud para que puedan seguir su camino adelante como familia y tener una comunidad saludable y sana. So, tengo ahorita hoy invitadas dos personas muy especiales, la señora Karina Contreras y la señora Alma Rodríguez, que son mis compañeras en este trabajo. Ya llevamos muchos meses trabajando juntas en tratar de educar a la comunidad latina tocante las vacunas de COVID-19 y también tratar de apoyar la buena salud mental y física de nuestra comunidad. So, bienvenidas señoras, ¿cómo están? Bien, gracias. So, quería platicar con ustedes un poquito porque ya llevan varios meses trabajando en nuestras comunidades y haciendo un gran esfuerzo en compartir información y apoyar a la comunidad. Y quería que si podían compartir un poco de sus pensamientos tocante las vacunas, la pandemia y la salud comunitaria. Y entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿cuál ha sido la lección más grande este último año? Porque ya llevamos más que un año, casi un año y medio con las vacunas disponibles en las comunidades. ¿Qué han aprendido tocante la salud de su familia y de la comunidad? Para mí, en lo personal, una de las cosas que he aprendido es como información, misinformation, que a muchas personas les dan información como diciendo, mi amiga me dijo esto, mi amiga me dijo que esta vacuna es mala, o mi amiga me dijo que esta vacuna se hizo de ingredientes que son malos para nuestro cuerpo, o que lo más que lo más que he escuchado o que la vacuna te la pones y en dos años te va a pasar algo malo. Entonces, lo que aprendí es que es bueno estar bien informado, si no sabes alguna información, contactar a organizaciones o personas que tienen la información correcta, y si no sabes muy bien que esa persona te dijo, pues es buscar organizaciones que te pueden ayudar, asesorar, o tu doctor. Esa es una de las cosas que yo he aprendido estando en este programa, tratar de informar a la comunidad con la información correcta. Muy bien, muy bien. Y nuestro esfuerzo este año se llama Poder de Salud, ¿verdad? Porque se trata de tener el poder de la información para tomar las decisiones propias, seguro. Karina. Para mí, creo que es muy importante que la salud empiece en casa. Entonces, lo que he aprendido a través de estos dos años es que si quiero cuidar de mi familia y cuidar de mi comunidad, tenemos que tomar las medidas de precaución para no enfermarnos de COVID. Y algunas de las cosas que podemos hacer es tan sencillo como lavarnos las manos y seguir usando el gel, usar la mascarilla cuando hay mucha gente. Y lo más importante, las vacunas. Yo creo que las vacunas es algo muy importante que ha estado salvando muchas vidas y ayuda a que, pues, si te llega a dar COVID, no te enfermes mucho. Pues, entonces, este, aquí en casa todos estamos vacunados y me gusta hablar con la gente sobre la importancia de las vacunas. Entonces, yo creo que eso es muy importante, prevención. Sí, ha sido, este tiempo que estamos viviendo para nosotras es, yo digo que es el reto más grande de nuestra generación ahorita. Porque es algo que no se ha enfrentado en más de 100 años y nos tocó a nosotras, ¿verdad? De tener que enfrentar esto y también tomar el papel como una voz, abogar para la salud. Entonces, ahí andamos dentro de las comunidades haciendo el trabajo. Pero estoy de acuerdo que es muy importante estos puntos que seguir consciente que estamos todavía en una pandemia. Gracias a Dios, ahorita estamos con transmisión baja y es porque muchas personas sí se han vacunado y ya tenemos esas defensas. Pero hay muchas personas todavía que no. Entonces, sí tienen, llevan más riesgo. Y estamos vigilando también el porcentaje de personas que siguen teniendo problemas de salud después de haber sido infectados con el largo COVID, ¿verdad? Long COVID. Que sí está impactando. Para muchas personas estamos viendo el desarrollo de problemas en el cuerpo. So, es muy importante seguir la protección contra este virus. ¿Cómo, para ustedes personalmente, cómo les ha ayudado la vacuna? O sea, que este último año, y que es punto importante también de reconocer que ya llevamos más de un año con la vacuna y hemos estudiado mucho, mucho cuáles han sido las reacciones de la vacuna. O sea, ya tenemos mucha más, mucha más información tocante la vacuna, pero ¿cómo les ha ayudado a ustedes personalmente? Bueno, a mi familia personalmente no nos ha dado COVID. Bueno, solo uno de mis hijos, pero les dio ya después de haber obtenido el booster. Y los síntomas fueron muy leves y fueron solamente como por dos o tres días. Entonces, creo que es algo muy positivo, especialmente si lo comparamos con el tiempo antes de que hayan salido las vacunas, donde la gente se enfermaba y que hay al hospital y pues mucha gente murió debido a eso. Entonces, yo creo que las vacunas nos han, ha sido una herramienta muy grande para dejarnos seguir estando sanos, eso es una, y la otra, seguir podiendo estar como saliendo a lugares, estar como más protegidos más bien. Estar más protegidos. Sí, es como, como tener alguna seguranza mental, ¿verdad? Así es, así es. Estamos protegidos, podemos tratar de volver a nuestras rutinas un poquito más frecuente, andar más para, con la familia y todo. Y Alma, ¿para usted? Para mí, pues, es similar, es algo como peace of mind, sabiendo que mi familia, este, más que nada mi mamá también, ella primero nos no quería, pero la convencimos que se fuera a vacunar. Solo es eso, el estar tranquilos sabiendo que estamos todos vacunados. Sí, sí, para mí también mi mamá tiene 85 años y sí me ha dado mucha, mucha paz sabiendo que tiene sus vacunas, ya hace poco tomó la cuarta vacuna de resfuerzo para su edad y pues sí, ella también se siente más tranquila, eso seguro que nos da mucha más tranquilidad en estos tiempos. Entonces, ¿cuál es, en este año que viene, porque ya estamos completando el año escolar, entonces tenemos ahorita el verano, muchas personas tal vez van a viajar o juntarse ya con sus seres queridos? Pero, ¿cuál es la preocupación más grande para ustedes, sabiendo lo que han visto en la comunidad y las reacciones de las personas? ¿Qué es lo que les preocupa más a ustedes? A mí me preocupa que la gente que no se ha vacunado, me preocupa porque con todas estas variantes, o sea, no sabemos todavía exactamente cuáles van a ser las consecuencias de haber obtenido COVID. Entonces, con todas estas variantes, siento que tal vez no vamos a llegar a la misma, a estar igual que al principio, pues, pero puedo, siento que es así como que una ola que sube y baja, entonces si la gente sigue sin vacunarse, todavía vamos a estar más propensos a seguirnos enfermando. Entonces, eso es una preocupación que tengo, que la gente no se vacuna. Ok. ¿Y Alma? Para mí es, para las personas que piensan que porque ya nos vacunamos una vez, que ya con eso estás protegido, pero tenemos que saber que necesitamos el booster y, pues, para el próximo año me imagino que vamos a tener más información diferente, que posiblemente que necesitamos uno, dos, tres boosters, aunque estén en buena salud o de ciertas edades. Para mí es eso. Y lo he escuchado en estas semanas que me dicen, bueno, ya tengo una vacuna, ya estoy bien. Entonces, también igual yendo a información que no sabemos claramente, pero tenemos que buscarla. Seguro, seguro, sí. So, tener confianza en los científicos y la información correcta que está viniendo. Recordando que la salud es un balance entre las ciencias y la naturaleza. Y tenemos que usar nuestra razón para determinar, you know, el camino mejor para nosotros y nuestras familias. Pero tener confianza que sí, estas cosas se han estudiado y se siguen estudiando. Y hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Bueno, ¿cuál es la esperanza más grande que tiene este año que viene? ¿Qué es lo que le gustaría ver en la comunidad? Pues para mí es, yo estoy, I'm sorry. No, está bien. Para mí, como estoy enfocada en Liberty County, pues es el número de vacunas, el número de vacunas de personas que suba. Hace unas semanas creo que ya habíamos pasado el 50% de vacunados. So, espero que estemos un poquito más cerca del 100%. Entonces, para mi comunidad, eso es lo que yo espero. Muy bien. Karina. Sí, algo parecido a mí trabajando en East Montgomery County es eso, de que haya más vacunas. Especialmente, como trabajo con muchos estudiantes y todavía tienen miedo los papás que no los quieren vacunar. Entonces, para mí sería magnífico que todos, especialmente los muchachos, la gente de mayor edad, se puedan vacunar y así podemos protegernos un poquito más. Seguro. Pues gracias. Para mí ha sido un honor y un placer tomar este papel en la comunidad. Porque, como digo, nos tocó a nosotras estar vivas en este tiempo de una pandemia histórica que ningunas de nosotras hemos vivido y hemos tenido que aprender muchas cosas muy rápidamente y tratar de tener estas pláticas con la comunidad y tratar de responder a la crisis. Porque no es solamente la vacuna, sino las consecuencias de la enfermedad, las consecuencias de la economía, que todo es interconectado. Y cuando no estamos con buena salud, todos estamos teniendo que pagar esa consecuencia. Pero para mí ha sido un honor y una bendición porque me ha ayudado a aprender más de nuestra comunidad. Y lo que me encantaría ver en nuestras familias es que sigan participando en pláticas, así como nosotras que platicamos y estamos estudiando estas cosas. Pero los invitamos cuando tenemos un taller en su comunidad, que nos acompañen, que comparten sus opiniones con nosotros, porque eso también estamos aprendiendo de ustedes, tocante su punto de vista, sus preocupaciones, sus necesidades. Y eso nos ayuda a nosotras a abogar de parte de la comunidad cuando estamos hablando con los médicos o con las organizaciones que están estudiando estas cosas. Entonces, es muy importante que la comunidad latina tenga este apoyo y tenga esta información de cómo seguir adelante, porque nuestros hijos dependen en nosotros y tenemos que cuidarnos. Entonces, pues muchas gracias Alma y Karina por todo el esfuerzo este último año, por lo que han hecho, porque sé que es una, igual que yo sé que esto les nace a ustedes en ayudar a la comunidad, pero también hay sacrificio para nosotros que tomamos tiempo fuera de nuestras familias, tiempo de nuestro descanso, que también nos preocupamos por las otras familias que ni conocemos, pero sí nos preocupa la salud. Les agradezco mucho y que Dios las siga bendiciendo con la buena salud. Y pues que, como digo, todas las familias que nos acompañen cuando salimos a conocerlos y si tienen preguntas que nos llamen y trataremos de ayudarles con la información que tenemos. Tenemos estos libritos y si no nos han visto en la comunidad, tratamos de compartir nuestra información por medio de libritos o volantes para que ustedes tengan el poder de salud dentro de sus hogares, para que ustedes se sientan que no están solos y que si tienen alguien con quien compartir sus preocupaciones. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Gracias, gracias María. De nada, gracias y ahí nos vemos. Bendiciones a todos. Igualmente, bye.